Iniciamos la clase de hoy. Noto así una baja asistencia. No sé realmente qué estará pasando, más allá de los problemas que podamos tener con todo el tema de la electricidad y demás. Pero, ¿dónde está el grupo? Ah, si no le escucho, le disculpe. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Sí. Ok. Sí se la escucha. Perfecto. Entonces, hoy vemos... Hoy realmente la clase es corta. Realmente lo único que vamos a terminar de ver son como cinco o seis diapositivas, algo así, para poder dar la finalización del último tema de la clase, de la primera unidad. Recuerden que este día sábado tenemos el examen. Y por ende, entonces, quiero que queden... Al final de la clase vamos a discutir un poco el horario que vamos a tener las clases para el día de hoy. ¿Ok? Mientras tanto, los demás vayan encendiendo su cámara. Qué raro, el siguiente, solo tres, cuatro personas más. Reina, por cierto, sí pudo realizarlo en el examen. Sí, ¿verdad? Sí. De medición. Es de medición. Ok. Ok. Entonces, para los demás, ¿quiénes son? ¿Quiénes forman parte del grupo cuatro? Yo, Ligas, Usena. Ok. Entonces, no sé, me invito. Ahorita voy a empezar a compartir. Ok. 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 Buenas. Hola, hola. Gracias. Ahora sí. No, pero es la cámara. Entonces, si quieren, hoy sí ya pueden ir apagando sus cámaras. ¿No? ¿No? Y vamos dándole paso a Azucer. Porque vamos a hablar, el último tema del día de hoy, el niño emocionado en un contexto relacional. Entonces, Azucena, adelante. Buenas tardes. Somos el número, el grupo número cuatro, perdón, mi nombre es Azucena. Y pues les voy a hablar un poquito acerca del niño emocionado en un contexto relacional. Esto es el significado de las emociones tempranas que el niño tiene, como ser tristeza, alegría, enojo, satisfacción, serenidad, miedo, entre otras. Las emociones tienen una función constructiva tan importante y es porque el significado de las emociones de los demás se da en etapas tempranas. Desde los seis meses, los niños pueden distinguir expresiones faciales, tonalidades de voz, de sus padres, cuidadores o encargados y responder de manera afectiva a ellos. La emoción tiene tanta influencia debido a que se crea en situaciones sociales, donde el proceso pues es recíproco por el que se comparte la conciencia y el conocimiento o el adulto con el niño en un contexto social. Se crean situaciones sociales de forma repetitiva en las que los niños comparten las emociones con los adultos y estas no ocurren en el aislamiento. El desarrollo emocional se da en un contexto social, humano, llámese de la familia, también encargado o cuidadores. Es repetitivo, interpretativo, evaluativo y comunicativo. Pues las emociones se interpretan, ¿verdad? Se evalúan y comunican, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, cuando el niño, por decirlo así, está triste. Entonces nosotros evaluamos, miramos que tal vez podría ser que está, porque está enfermo, nos comunica algo. Se desarrolla de manera continua el significado de las experiencias emocionales para el menor. Una vez que aparece el lenguaje, las emociones se etiquetan, se discuten, se evalúan y se manejan. ¿Qué quiere decir esto? Que ya con el niño, pues ya a partir del año y algo, ya tiene desarrollado el lenguaje. Entonces tratamos de que él entienda, ¿verdad? Que en ciertas circunstancias, por ejemplo, los berrinches o los comportamientos malos, gritos, por ejemplo, que a veces, no sé si ustedes han pasado, que a veces van a un lugar, a una casa, los invitan o algo y de repente miran a un niño que por equis oye razón, se enoja, se tira al piso, hace berrinches, llora. Entonces vemos que no maneja sus emociones. Entonces ahí nosotros evaluamos y decimos, no, esto está mal, no ha aprendido a manejarnos. También le voy a hablar un poquito acerca de la conciencia y la motivación prosocial. Esta hace referencia al conocimiento interno en el niño que activa, dirige y mantiene la conducta social positiva. Ahora, vimos en el capítulo que estuvimos leyendo que hay varias investigaciones, una de ellas creo que es de Townsend, que nos indica que el niño aprende a cooperar por incentivos relacionales en el vínculo con sus padres. Y así de forma paulotina se forma la conciencia moral. Esto lo observamos en cómo se comporta el niño, si lo hace de forma responsable y las cualidades temperamentales que contribuyen el autocontrol, así como los sentimientos de culpa por haberse portado mal. Una orientación de manera responsiva o responsable entre el niño y la madre es crucial para el desarrollo de la conciencia en el niño, ¿verdad? Eso tiene que haber, esto es como una cooperación recíproca que sensibiliza al niño acerca de las obligaciones de ambas partes, esto lo hace la madre o el encargado. Sabemos que el apego también proporciona la formación de la conciencia. También las conversaciones con los padres son importantes para la formación de valores. Entonces, en el 2009, miramos, encontró que los niños cuyas madres discutían con frecuencia con sus hijos acerca de los sentimientos de los demás y proporcionaban evaluaciones morales sobre su conducta y la de los demás, tenían un mejor desarrollo de la conciencia y eso también lo podemos ver, ¿verdad? Con nuestros hijos, que si estamos, por ejemplo, siempre estamos ahí recalcando que no tiras la basura, que no andas peleando, no andas haciendo bullying y todo eso. ¿Cómo se llama? Estamos recargándolo después y de esa manera tratamos de que él desarrolle esa conciencia prosocial. La forma en que las madres o encargados sensibilizan a los niños acerca de la buena o mala conducta es crucial para el desarrollo de la conciencia, como les decía, ¿verdad? El entender las emociones de otros puede ser un factor motivador temprano de la conducta prosocial. Sabemos que los niños a partir de los 14 meses, un año o dos meses, ellos ya son capaces de ayudar a uno de sus padres o a una persona adulta, ya sea a recoger un objeto o a realizar una tarea. Pero todo esto va a depender de si ha tenido una orientación responsable y adecuado de parte de sus padres o cuidadores. Todos estos conceptos sobre el desarrollo del niño nos sirven para comprenderlo como una persona integral y también nos va a ayudar al momento de hacer una evaluación. Sigue mi compañera. Ok. Solo aquí quiero resaltar algo. Un punto importante que ya vimos el día martes que hablábamos acerca del apego seguro. Ya hemos hablado de los procesos de cooperación y de los sentimientos de culpa. Yo me quiero enfocar en la conciencia moral. ¿Ustedes recuerdan en Evolutiva cuando vieron a Lorenz Colbert que hablaba acerca de la adquisición de la moralidad y qué efecto tenía en los niños pasar desde el punto uno en el cual nosotros hacíamos caso como niños para evitar que nos castigaran. No porque creyéramos que algo era correcto, sino que sencillamente para evitar un castigo de parte de, no solamente de nuestros padres, también piensen que hay personas que se quedaron olvidadas en esa zona. y en esa zona hablaba mucho acerca de que hay personas que tienden a hacer lo correcto, no porque consideren que eso que están haciendo es lo correcto, sino para evitar mayores dificultades más adelante, sino para simplemente no hacer o no, o por temor a las repercusiones. A muchas personas que están acá en la actualidad, aún así, dejan de ser ciertas cosas por miedo a las repercusiones que puede haber, no porque realmente se considere que es una situación moral. Entonces, es importante que nosotros tomemos esto en consideración. ¿Estamos? Sí, estamos. Sí. Avancemos entonces con la siguiente. Doña. Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el proceso de la autocomprensión. Este proceso se da hasta, perdón, se establece, mejor dicho, hasta el tercer año de vida. Y es en el que surge con la experiencia del niño. O sea, que cuando el niño empieza a reconocerse, tanto su aspecto, perdón, físico, como para hablar, como para expresar las primeras palabras. Y es aquí donde él también aprende a expresar sus sentimientos de un, en una forma verbal. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Este, él también aprende a expresar sus deseos, sus intenciones, y también cuáles son sus necesidades. Los niños pequeños, entonces, son capaces de reconocer sus características psicológicas internas, las cuales se han demostrado que son en esencia emocionales. Pero aquí es donde difieren los padres cuando dicen los niños que se pueden describir, ellos o los padres pueden diferir con ellos, dependiendo también del clima familiar. ¿Sí puede pasar a la otra diapositiva, por favor? Gracias. Aquí se nos enumera varios, varios aspectos. Vamos a leer, el primero dice, la calidad afectiva de los niños con sus cuidadores les permite crear expectativas específicas. Dice la dos, las representaciones influyen en la relación del niño con otras personas. Dice la tres, se asume la función constructiva de las emociones. Dice la cuatro, las emociones constituyen un vínculo psicológico. Dice que un estudio realizado por Ray Kess, creo que así se pronuncia, y Thompson en el 2008, dice que ahí encontraron que las medidas tempranas y más tardías de cuidado maternal predecían la comprensión social cognitiva. Perdón. Los niños cuyas madres eran más sensibles en los primeros años dieron soluciones más competentes a los problemas sociales. O sea, las madres que eran como más, ¿cómo se puede decir? Como más protectoras, como que estaban más cerca del niño, dieron mejores soluciones, a diferencia de las otras. Mientras que la depresión materna se asoció, perdón, dieron soluciones más competentes a los problemas sociales. O sea, que los niños se podían desenvolver con mayor facilidad de dependiendo de lo que hacia la mamá. No sé si me voy a entender. Sigo. Mientras que la depresión materna se asoció con atribuciones negativas hacia las demás en el inicio de la primaria, esto tiene que ver también con el apego tanto seguro como inseguro con la mamá o con la persona que estaba encargada de su cuidado. la persona más más inmediata por decirlo así, así como hablaban las compañeras anteriores del apego que es muy importante. Así queda nuestro otro compañero con la siguiente diapositiva. Gracias. Ok. Antes de que avancemos, hasta aquí estamos bien cuando hablamos del tema de condición social. Creo que esta parte de la clase es tal vez la más conocida en el sentido de que hay muchos conceptos que ya hemos venido viendo a través del tiempo, no solamente en esta clase, sino en otras clases anteriores. Entonces, nada más antes de que avancemos al siguiente punto, recuerden que cuando hablamos de cognición social, muchas veces tiende a ser un término que se puede utilizar de manera indistinta con el concepto de inteligencia emocional. Recuerden que hay muchos individuos que nosotros podemos ver que académicamente pueden ser inteligentes, tienen habilidad lingüística, matemática, espacial, etcétera, etcétera. Pero cuando lo colocamos ya en una óptica desde un punto de vista de comprender sus propias emociones, gestionar esas emociones, comunicarlas y también las ajenas es donde realmente hay un problema y esta es una habilidad aprendida desde la infancia. Recuerden un poco el contexto en el que nosotros nacemos. ¿Qué es lo primero que se nos dice a nosotros como hombres? No, es que los hombres no lloran, ¿verdad? No, es que las mujeres no hacen esto o no hacen aquello. Entonces, toda esta formación que nosotros recibimos en los primeros años de vida tiene mucho que ver con nuestra formación y el desempeño que vamos a tener más adelante en la vida. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Camila, antes de que avancemos. Sí, buenas tardes, licenciado. Bueno, le quería comentar algo. Yo conozco a una persona que tiene un varón que tiene 16 años y él súper dotado a lo que usted estaba refiriendo. Va a él a las notas súper excelente, aunque la mamá tiene mucho que ver ahí porque le exige bastante. Pero al momento de hacer como por decirlo vida social, es una persona bien retraída, bien aparte. O sea, yo creo que a medida como ella lo ha venido creando, lo ha tenido como muy atemorizado que salga por decirlo al mundo así, a que conozco a otras personas. No sé, quería comentarle eso. Sí, como les digo, muchas veces casualmente hace poquito estuvimos, estuve trabajando con unos árbitros en México y estábamos hablando acerca de este tema de la inteligencia emocional y por qué es tan importante para una profesión como el arbitraje. Y me decían de que muchas de estas situaciones, el estrés, el enfrentarse a demandas del ambiente y todo este tipo de cosas tienen mucho que ver con el mismo proceso de gestión emocional. Y de nuevo, esta gestión emocional aprendí en los primeros años de vida. Y no le quiero quitar más el la mira a la siguiente persona porque aquí es donde viene cuáles son los factores que influyen entonces en esta comisión. Adelante. Hola. Disculpe, Lick, puedo seguir. Creo que mi compañero no se conectó. ¿Por qué era? Víctor, creo, Lick. Ah, ok. Ok, continúe. Bueno, el desarrollo del niño emocionado influye en varios factores, ¿verdad? El clima emocional donde se desarrolla, las demandas emocionales, los modelos que tenga, que en este caso van a ser los padres encargados o cuidadores, las evaluaciones y preparaciones que él tenga, ¿verdad? Dentro del contexto social donde se desarrolla. Siguiente. Ok. Ok, solo quiero aquí la recuerdo bien. No. Ok, no, entonces quiero que empecemos por acá. Hay que profundizar en esto. Ok. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de clima emocional, ¿qué creen que estamos hablando de eso? El ambiente licenciado donde el niño se desarrolla, en su entorno, en la familia, en su escuela, entonces es bien importante, ¿verdad? El clima en el cual el niño se desarrolla porque él percibe las emociones de los demás y es así como él también las adopta de alguna manera. Entonces, si es un ambiente conflictivo el hogar donde el niño vive, entonces, lógicamente le va a afectar en sus emociones. Mientras que si es un ambiente de calma, un poco más ameno, entonces, eso va a contribuir al desarrollo de sus emociones, como lo dice el tema, el desarrollo del niño emocionado. Y aparte de eso, comentarles lo siguiente. Como toda buena familia latinoamericana, nosotros a veces en algunas casas viven hasta tres generaciones. Viven los abuelos, los papás y los hijos. Entonces, debemos de comprender que el clima es muy distinto a nivel familiar, casa, las influencias externas como la comunidad, el ambiente, la escuela, la cultura. Entonces, el clima en general nos habla de todos todos los factores externos al individuo, pero que tienen un impacto en el desarrollo interno. Vamos. El punto dos, las demandas emocionales. ¿Qué creen que hablamos acerca de esto? Las demandas emocionales. Ok. Cuando nosotros hablamos de las demandas emocionales, es lo que el ambiente a mí me solicita. Por ejemplo, personas que pierden familiares, personas que están involucradas con su familia y que tienen algunas dificultades para poder sobrellevar a cabo las actividades del día a día. Las demandas emocionales a nivel personal. Por ejemplo, imaginemos el niño cómo se siente cuando la madre está ausente. Cómo se siente al hacer equilio de actividad. Cómo se siente al haber crecido y de repente la figura paterna no estar involucrada. Entonces, todo esto tiene que ver con el mismo proceso de lo que le solicita el ambiente al niño. ¿Ok? Ok. El siguiente punto que son los modelos. Aquí estamos hablando de todos los modelos teóricos que nosotros ya hemos visto. Entonces, no vale la pena que nosotros nos enfoquemos en este tema porque ya sabemos las diferentes explicaciones a través de estos puntos. Donde sí me quiero enfocar un poco es en las evaluaciones y las preparaciones. Las evaluaciones es cómo el individuo evalúa su medio ambiente, cómo lo percibe, cómo lo ve, cómo lo considera y por qué se vuelve tan importante en este aspecto. Pues, obviamente, tiene que ver con todos los procesos involucrados a nivel personal y cómo va a hacer cambiar esa percepción el desarrollo de las emociones. ¿Ok? Ahora sí avancemos por acá. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Disculpe, no casi no le escuchaba. Ok, adelante. Voy a continuar. En el desarrollo del niño emocionado también se encuentran implicadas las siguientes supuestos. La calidad del apoyo emocional que reciben los niños para el manejo de sus emociones. El niño realiza una evaluación de las personas y debe tener comunicación socializar sus emociones como ya lo habíamos visto anteriormente. El lenguaje expresivo funciona como catalizador de las emociones. Siguiente. Aquí me quiero parar. Empecemos por comprender que es un catalizador. Los que llevaron Psicoficios 3 conmigo saben que es un catalizador. Que no se acuerden otra cosa. Pero que lo vieron, lo vieron. ¿Lik? ¿Sí? ¿No sería como buscar una o sea catalizador? Imagino que venía la palabra canalizar y cuando decimos canalizar nuestras emociones es centrar esas emociones en otra actividad o en bueno, sí, en otra actividad. No, sí, sí es un catalizador de catalización. Ok. ¿Cuántos de ustedes cuando se han cuando se han pasado no lo voy a decir de qué, comida o bebida se toman un Alka-Seltzer? ¿Sí? Y el Alka-Seltzer viene en una cierta forma y esta forma es una tableta que cuando entra en contacto con el agua se disuelve. ¿Cierto? Por ahí me escribieron en el chat Camila, reacciones, sí, tiene mucho que ver con las reacciones. ¿Laura? No, eso de lo que usted mencionaba de que cuando abusamos ya sea de la comida o del alcohol, bueno, una personal sí recurre a un Alka-Seltzer. Entonces, cuando nosotros recurrimos a este medicamento que viene en una forma, viene en tableta, si usted, o sea, el Alka-Seltzer puede pasar años ahí sin tener una reacción. Pero cuando nosotros agregamos agua y el agua se convierte en el catalizador. Eso quiere decir que genera una sustancia, un elemento o en general una cosa, puede generar entonces una reacción en otro elemento, en otra situación o en otra cosa. Ese es un ejemplo sencillo. Entonces, el agua como tal funciona como un catalizador cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista de un medicamento. Pero el agua como tal es uno de los catalizadores más grandes a nivel corporal, a nivel biológico. Pero dejando de lado esto, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Ustedes están en el borde de un enojo crítico difícil en casa y de repente hay una cosita, una pequeña cosita que le termina de empujar a usted bajo esa cuesta que no tiene fin y se termina enojando con todo. Entonces, esos elementos que causaron esa reacción son un catalizador. Entonces, cuando nosotros hablamos del lenguaje expresivo, eso quiere decir hablar, comunicar, hacer saber a otra persona, va a funcionar como un catalizador de las emociones. las personas se van a sentir más cómodas en hacer en hacer o comunicar o desarrollar o o o o compartir las emociones con otras personas. Entonces, por eso hablamos de que el lenguaje expresivo se vuelve un catalizador. Pone Karina en el chat como un detonante. Excelente sinónimo. Un detonante. ¿Estamos? Entonces, ¿Por qué quiero decir esto del lenguaje expresivo? Expréssele a su hijo. Miren, yo le soy bien sincero. Yo recuerdo, eso se lo voy a poner desde mi ejemplo. Yo recuerdo que mi familia nunca fue expresiva. Para nada. O sea, este, recuerdo que yo, yo, así que me pregunten a mí, jamás o por lo menos no recuerdo que mi papá me ha dicho alguna vez o que estaba orgulloso de mí igual. No. Simplemente nunca lo recibí. Pero mi mamá como que traía equilibrio un poco la situación. Entonces, yo en lo particular me siento un tanto incómodo en algunas situaciones cuando se me expresa a mí las emociones. No quiere decir que no las sepa translaborar las propias. Pero por lo menos cuando hay otra persona involucrada, sí siento como algún grado de incomodidad. Eso tiene mucho que ver con esos primeros años. Y sobre todo, ya hemos visto el papel de la figura paterna y todas las funciones que tiene en el nivel de seguridad, de confianza entre otras cosas. Entonces, por eso hablamos de esa catalización como el lenguaje expresivo. ¿Jornia? Sí, fíjese, que en mi caso, ahorita que usted comenta eso, en mi casa pasaba lo mismo. Mis papás nunca han sido muy expresivos, muy cariñosos. Pero yo he sido como todo lo contrario. Aunque yo no recibí tanto ese cariño, pero con mis hijos sí he tratado de ser súper cariñoso. De hecho, lo que decía usted, yo a mis hijos les paso diciendo que estoy orgulloso de ellos y todo. Con sus pequeños logros que tienen ahorita en su escuela, pues, pero sí, ha sido lo contrario. Traté de ser diferente en ese sentido. Excelente. La verdad que lo felicito porque es difícil. Yo no tengo hijos, pero me imagino que no es fácil tener esa oportunidad para realmente expresarlo y más de si usted viene como una persona con cierto grado de dificultad se vuelve todavía más complicado. Gracias. Laura. Fíjese que lo que usted acaba de comentar ahorita me pasa casi igual porque, bueno, mi familia, mi mamá ha sido la que no es expresiva, pero mi papá sí. Pero yo tengo un problema, yo tengo unos sobrinos aquí ahorita viviendo conmigo y uno de ellos es bien cariñoso, o sea, es bien así, que lo abraza, que quiere estar cerca de uno y yo siento eso como que no me toques, como que no me gusta eso. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la expresión de las emociones temprano en la vida. Entonces, por eso hemos comentado de la importancia que tiene estos primeros años de vida en la formación de las emociones y la gestión de las emociones del niño. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Anseamos entonces. Adelante la persona que estaba trabajando. Dice que el adulto funciona como apoyo para la comprensión de las emociones internas del niño. Es lo que hablamos, ¿verdad? Eso va a depender de los papás o cuidadores, ¿verdad? Que en este caso pues les sirven de apoyo para la comprensión de las emociones internas del niño. El desarrollo de la comprensión de las emociones, la calidad y la cantidad de las conversaciones con los padres va a ser igual a una comprensión temprana de las emociones, ¿verdad? Va a influir el clima emocional de la familia, va a influir en el desarrollo emocional del niño. En este caso, ¿verdad? como lo vimos anteriormente, la importancia que tienen los padres o encargados de aportar ese clima para que el niño se pueda desarrollar emocionalmente en las bebiendas? Solamente. Algo importante que les quiero comentar. Me gustó mucho este cuadro que hizo el grupo porque es una ecuación muy sencilla, ¿ok? Entre más cantidad y más calidad de conversaciones sostienen los padres con sus hijos con respecto a las emociones, a comprender incluso, ¿verdad? Algo importante, hablar, por ejemplo, en sexualidad con sus hijos, que en países latinoamericanos tienden a ser un tema tan tabú, un tema tan difícil de tocar, que incluso hay tantos memes que hablan acerca de esto. No sé si ustedes han visto el meme, por ejemplo, de Dexter. Ustedes vieron el laboratorio de Dexter y tiene que estaba pegado a una foto, no recuerdo de qué artista o de qué héroe era y lo quedaba viendo y le decía te he fallado, te he fallado. Entonces sacaron una cantidad de memes y salía un mapa de Latinoamérica y decía cuando tienes 20 años y todavía no tienes hijos, Latinoamérica te he fallado. Un meme tan sencillo pero que pueden capsular un tema tan difícil, tan alto porque la gente no lo quiere abordar con los hijos. Hay gente que llega al matrimonio y todavía ni siquiera saben manejar bien los temas de anticoncepción, no saben, o sea, no entienden que el tema de hablar de sexualidad no es convertirse en una estrella pornográfica, sino brindarle información relevante al individuo con respecto a esa necesidad fisiológica. Entonces, muy, muy importante. Entonces, pongamos el máximo esfuerzo para el desarrollo de estas conversaciones porque entre mayor calidad y mayor cantidad de conversaciones nosotros vamos a tener, un mayor comprendimiento de las emociones vamos a tener en los niños y esta influencia del desarrollo emocional del niño, o sea, un niño emocionalmente sano, un niño con habilidades emocionales muy buenas va a hacer también que su clima sea bueno. Su familia, su escuela, su pareja, sus hijos y demás. Pero el problema es que también lo opuesto es verdad. Entre menos dotado esté el niño de las habilidades emocionales, más difícil va a ser el clima para esa situación, más difícil va a ser para él, para su pareja, para sus hijos, para su familia, para el ambiente, para la escuela, etc. ¿Estamos? Y con eso finalizamos la presentación. Voy a dejar de compartir. Laura. No, creo que me quedé con la mano levantada. Perdón, pensé que todavía se veía con la manita. A ver, ahora sí, no, perdón. Ok, ahora sí. Entonces, vamos encendiendo sus cámaras. Por ahí algunos me han escrito que tienen alguna dificultad para encender su cámara ahorita y eso está bien. Para que cerremos entonces oficialmente la unidad ¿Quedó bien? ¿Todo claro? Clarísimos. Perfecto. Sí, leí. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, pasemos al siguiente tema. ¿Qué es la elaboración, perdón, la aplicación del examen teórico? El examen teórico lo tenemos el día sábado. ¿Cierto? Es un examen que va a andar por ahí de los 60, los 75 minutos a veces. Desde ahorita ya saben todos los que han llevado clases conmigo que yo no pongo preguntas de verdad o falsos, pongo preguntas de análisis. Prepárense para eso. No le voy a poner... ¿Usted cree que los primeros años de vida son importantes para el desarrollo de las emociones? Obvio. Entonces, la pregunta más allá de eso. Entonces, vayan preparándose para esta institución. Yo no soy de preguntar las cosas teóricas, sino más elementos de análisis y de reflexión. Entonces, el día sábado vamos a tener el examen. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿En qué horario lo vamos a tener? Yo no puedo programar a cualquier hora. Sí, licenciado, yo en mi caso de viernes a domingo trabajo de 10 de la mañana y salgo hasta las 6 de la noche del trabajo. Ok. Yo lo puedo poner en la noche. En la noche, Lick. Sí, en la noche, Lick. Sí, pero yo sé que hay algunos de trabajo. Me parece como... Perdón. Eh... No le escuché. Es un compromiso en la tarde, licenciado. Ok. Lick, eh... Yo tengo examen el sábado con el Lick Emmys de medición 4 de 6 a 7. Pensaba mínimo después de las 7 de la noche. Ah, perfecto. Está bien. Ok. Nada más creo que Camila tiene dificultades de la noche, ¿no? No sé si alguien más tiene dificultades. ¿Nadie más? ¿Todo bien? ¿Se quedamos? Ok. Lo voy a abrir de 7 a 9. Pero el tiempo va a ser igual. Entre 60 y 70 minutos y luego cada quien trabaja por su cuerpo. Vamos. Lo importante, no voy a copiar y pegar. Desde ahorita lo digo. ¿Verdad? Si se copia y pega, como dicen, no respondo. Entonces, trabajen, elaboren, por eso van a tener suficiente tiempo para pensar sus respuestas y poder tener la información más completa posible. Estamos. Entonces, con eso de 7 a 9 de la noche va a estar abierto el sábado pero va a tener entre 60 y 70 minutos. ¿Qué es lo otro? La siguiente semana iniciamos con las pruebas. Entonces, en este fin de semana ya voy a estar habilitando los materiales para que ustedes lo vayan ojeando. Recuerden que tenemos clases hasta el martes. Entonces, el lunes, si el domingo se quiere dar relax, libre, no quiere saber más de mí, está perfecto. Pero el lunes por lo menos descárguenlo. No le voy a decir que lo lea, descárguenlo para que ya tenga esa información. Estamos. Entonces, nos vemos el martes, sesión sincrónica y yo quedo por ahí pendiente al correo del bar. Feliz fin de semana y feliz resto del día. Entonces, bien. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Gracias, Nick. Gracias, Nick.